¡Ahí! ¡Hambri churi! ¡Hambri churi! ¡Hambri corumbe corujurí! ¡Murí gente! ¡Chiribó! ¿Qué dices? ¡Hertrude! ¡Hertrude! Ahora traduce lo que dijiste. ¿Eh? Traduce lo que dijiste. Dije, ¡Hertrude! Ajá, ahora di, vuelve pronto en inglés. ¡Vuelve pronto! ¡Hambri corujurí! ¡Hurribe harimbó! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Lo dice bien, lo dice bien. Dile, mucha salud y suerte. Mucha salud. Dice, tu como hablas. Ay Lola, pero que ingles, a ver si se puede ir para allá. ¿Lina? Tírame una cita. Dicha para, dicha para en inglés. Dale, dale. Dice lo que dice. Ay mamá. Lo va a traducir en español en inglés. Dice lo que dice. En el periodista. Mira. ¿Pero a dónde? Dale, lo que dice ahí. Mira aquí, ahí, ahí. Eso te dice ahí. Aquí te dice. Nosotros somos, nosotros somos caminos de la libertad. No, pero ni inglés, ni inglés. Yo lo leo y tu lo traduces, a ver. Dale. Tú traduces. Otros cinco años en el camino de la informatización. De la Comisaría. Dice. Ay Dios mío. ¡Llegó destruir a Cuba! Comisario Europeo para el Desarrollo y la Ayuda Humanitaria. Miren a Alvarita cómo está Bueno, mucha salud y suerte Y nos vamos, que nos coge de noche Besos Besos, pato Jambicu No